¡Ay, perdón! Estamos aquí en todo el medio. Estamos viendo las fotos de las cuatro chicas. Hay un montón de fotos y de velas. Y bueno, es impresionante. Recordamos que para que sea ilegal tienen que ser más de 20 personas, que no lo son. Y les están pidiendo identificación. Ahora les preguntaremos qué motivo han aludido para identificarle. De momento ellos se están identificando y no llevan el número de placa. ¿Vale? ¿Pero qué os han dicho? ¿El motivo cuál es para tomar la tele? La concentración no estaba legalizada. Les hemos dicho que de momento no era ninguna concentración. Y que nos ponían, nos han dicho que no podían identificar de todas maneras. Estaban en todo el resto. En verdad lo han venido sin problema. Lo mismo en la chica que no lo tenía. Pero algo que yo me querían. Éramos 12 y hacemos 10. Claro. ¿Y en 10 minutos no tengo que hacer nada? No. Bueno, pues a los que lo estáis viendo, por favor, si podéis citear que venga la mayor cantidad de gente posible. Ya sabemos que hay más astos esta tarde. Pero este es un asto que ya va ya tiempo... Ya llevaba tiempo anunciado y en el que debería haber más frentes. Por la educación pública. ¡Soy unos hijos de puta! ¡Es lo que sois! ¡Vame a la cama! ¡Vame a la cama! ¡Soy unos hijos de puta! ¡Cogí detrás al cancón de aquí y todo! ¿Sabes dónde le detienen? Detrás de un árbol para que no se vea. ¡No! 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 Pues mira, estoy aquí más bien protestando frente al balcón del presidente de la Comunidad de Madrid para protestar por el euro del medicamento a partir del 1 de enero. ¿El euro de la receta o el euro de medicamento? Sí, el euro de la receta. Ajá. Porque considero que una vez más, como siempre, nos han mentido. Nos han mentido porque sí, no hay reglas sin excepción. ¿Eh? Hay gente que abusa de los medicamentos, pero son la mínima. Lo del abuso es para podernos subir el euro. También hay políticos que meten la mano y son un 99,99% y nadie los frena. ¿Eh? ¿Qué pasa? A las pensiones que tienen 300 euros, ¿qué hacen? A los que tienen 450 euros y tienen que mantener una familia y están todos en el paro, ¿qué hacen? ¿Eh? Cuando lleguen y se pongan enfermos, se meten en la cama y se mueren tranquilamente, eso sí, sin molestar, ¿eh? Sin molestar, muy importante. ¿Eh? Entonces yo estoy aquí para protestar. Estoy yo solo, me da lo mismo. Solamente quiero que me vea él. Todos los días, de 10 a 1, voy a estar aquí. Es que estos sábados y domingos que él no viene. Todos los días, de 10 a 1, voy a estar aquí. ¿Qué? No me quieren paralizar el desahucio y que no, y que si no nos íbamos, que no fuéramos por nuestra propia... O sea, que no te conceden nada legalmente, simplemente te permiten que estés por fuera en la cristalera del banco. Sí. Qué bueno. Son generosos. Sí. Son muy generosos. O sea, que no dejó quedarte en la calle. Sí. Bueno, pues ahora estáis viendo la generosidad del BBVA, la dejan quedarse en la calle pasando frío. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué estáis viendo? La inicialidad es un yen y, las quieren PK. Esto han funcionado. ¿Qué hay aquí? Gracias por ver el video 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 En concreto, hemos visto que hay, no sé si hay instantes, cuando hemos empezado a grabar, hay como una especie de tarima y tal, para un de escenarios, ¿qué se va a hacer o qué consiste esta parte de la configuración? Hay intervenciones de diversas organizaciones, asociaciones, entidades que se han sumado a la plataforma No sin Cultura, al Movimiento Ciudadano por la Cultura, No sin Cultura, que está abierto a cualquier ciudadano, aunque lo hayan impulsado algunas organizaciones, pero es un movimiento ciudadano, horizontal, absolutamente. Y va a haber diversas intervenciones de estas organizaciones y de personalidades que quieren apoyar y que quieren estar aquí y mostrar su apoyo al movimiento y su rechazo a las políticas del gobierno contra la cultura. En representación de la Federación de Artistas del Estado Español y de la Recepción Sindical de Actores y Actrices del Estado Español, tiene la palabra Vicente Susbés. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y gracias por haberos molestado en estar aquí, con nosotros. Vengo en representación de la Federación de Artistas del Estado Español, de la que soy Secretario General, pero asumo la delegación de la otra federación que se llama OSAE, Organización Sindical de Actores y Actrices del Estado Español. También asumo la delegación de CEPRODO, Federación de Profesionales de Doblaje y Sonorización de España. También asumo la representación del único sindicato no federado de España que es la AAAG, Asociación de Actores y Actrices de Galicia. Y también de Sindicat, que es una coalición de sindicatos de artistas, escenógrafos y técnicos de Cataluña. Por lo tanto, estoy aquí en representación por primera vez en nuestra historia sindical de actores, artistas, bailarines, bailarinas, técnicos de doblaje, dobladores, directores. Por primera vez en representación de todos los sindicatos de actores, artistas, de España. Estamos en periodo de iniciación de una fusión de las dos federaciones más antiguas, la SAE y la OSAE. Total 15 sindicatos, pero en una segunda fase, cuando en marzo, abril o febrero, culminemos con esa fusión de ambas federaciones en una sola, iremos hacia la fusión de todo el resto de sindicatos a los que hoy estoy representando. Y espero que sea el año próximo. Nosotros hemos tenido la SAE ayer por la tarde y hoy, una reunión de la Comisión Ejecutiva, que es el máximo órgano de nuestra federación, la más antigua de España. Hemos votado por unanimidad la adhesión y participación en la huelga general del 14 de noviembre, porque afecta al pueblo español y a todos los pueblos rurales que lo integran y afecta a todos los artistas especial y sangrantemente a los de los espectáculos públicos, audiovisuales, cinematográficos y de la escena. Afecta tanto, que ya ha dado Vicente Cuesta, secretario general de la Unión de Actores, antes de Madrid, unas ciertas cifras, pero no ha dado la que yo voy a dar. Voy a añadir una. El 29 de marzo, en la anterior huelga general, éramos en el Estado español, estábamos un 80% de nuestra profesión parados. Trabajaban un 20%. En algunas comunidades ya no trabajaba nadie, porque estaban cerradas las series y las televisiones autonómicas, o tan endeudadas que no producían. Estaban cerrados o estaban cerrando los circuitos de teatros públicos. Se habían suprimido las subvenciones de las Consejerías de Cultura, se habían suprimido las subvenciones, ayudas y contratación de bonos de todos los ayuntamientos, independientemente del color que fueran, pero sobre todo de la inmensa mayoría que son los del Partido Popular, de acuerdo con su campaña, de ahogar a los artistas e intérpretes de España, desde, como ha dicho Gordillo, el 30 de diciembre, suprimiendo la copia privada, hasta hoy, con todo lo que se puede ver recortes en todos los sectores, especialmente en sanidad, especialmente en cultura, especialmente en educación, y especialmente en investigación, y en todos los licenciados jóvenes, nuestra mejor generación preparada en siglos, se está teniendo que ir al extranjero a buscar trabajo. ¡No! 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 ¡Vemos a Adriana salir aqui! ¡Sí se puede! 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 El procurador está informado de que le han llamado al abogado y que al abogado lo han informado. En el caso, lo que puede pasar es que el lunes se presenta la comisión judicial pero que ya esa misma idea está paralizado. El procurador del banco ya está informado ¡Felicidades! ¡Felicidades a Adriana y a todos! ¡Sí, Adriana! ¡Felicidades! ¡Felicidades por ti, por los niños, por todos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡El pueblo es el mejor! ¡Siempre, siempre! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias a todas por el apoyo que nos estáis dando. Esperamos tener muchas oportunidades de sentir este arrope. Como ya sabéis, esta mañana, al asalto, vinieron los pistoleros a ejercer toda su represión. Nunca habíamos pensado que nos fuéramos a quedar para siempre. Hemos entrado con el desalojo por delante. Ahora, eso sí, la victoria en la ocupación es posible al analizar este año de conquistas y derrotas, que tanto nos ha hecho evolucionar. Hemos ido, hemos estado, hemos ido construyendo, trabajando cada día y dándole forma a una alternativa real. Vamos a ser, vamos a estar, vamos a seguir construyendo. Gracias a todos los colectivos y personas que han dado vida a este espacio. Asamblea para la acción y reflexión para la autoorganización. Asamblea toma Madrid. Asamblea Red de Autogestión. Asamblea Tribunal de Justicia Ciudadana. Asamblea Palestina toma la calle. Asamblea Política Internacional. Asamblea de Estudiantes. Asamblea Grupo de Discusión 15M. Asamblea Coordinación Interna 15M. Asamblea Economía Sol. Asamblea de Barrios y Pueblos de Madrid. Asamblea Popular del Barrio de Malasaña. Asamblea de Cordicom. Asamblea de Desempleados. Grupos de Trabajo. Asamblea de Comunicación de Malasaña. Grupo de Consumo. Plataforma Maravillas del Barrio de Malasaña. Columna Noroeste. Marcha de Desempleados. Marcha de Mineros. 12M-15M Global. Huelga General 29M. Grupo de Trabajo de Energía Libre. Oficina de Desobediencia Económica. Asamblea de Toma La Zarzuela. Asamblea Política a largo plazo. Asamblea Política a corto plazo. Colectivo 16.0. Asamblea de Educación. Asamblea de Diversidad Funcional. Asamblea de Chamberí. Asamblea de Centros Sociales. Taller de Lengua de Signos. Taller de Cintura. Cuentacuentos para Adultos. Yoga, Ropateca. Gracias también a Toma La Tele. A Legal Sol. El 16.0 es una victoria ante el sistema represor. Nunca desalojaréis nuestra libertad. El sistema neoliberal ha llevado al Estado a desalojar el Centro Social para cerrarlo a Calicante y de esta manera seguir con su política de especulación. ¡Es terrorismo! ¡Es capitalismo! ¡Es terrorismo! ¡Es capitalismo! ¡Es terrorismo! Como Culto Sol. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba a todos a luchar! ¡Ven, ven, 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 ven.